Nunca, nunca imaginé mi necesidad Embrujada así por el ley, mamá me dijo así, frénate Deseo amor, ya lo sabrás mejor Quiero, quiero tener tu corazón, tus miradas, tu calor Tú, besar, tú, tocar, tu sensualidad Tú, stop, para ya, aquel momento quedará Un montón de siglos más, tu sensualidad Después de tiempo el parcerá Se apaga la pasión Tal vez no siempre puede ser Mamá de ti así, frénate Deseo amor, ya lo sabrás mejor Quiero, quiero tener tu corazón Tus miradas, tu calor Tú, besar, tú, tocar, tu sensualidad Tú, stop, para ya, aquel momento quedará Un montón de siglos más, tu sensualidad Te pediré No fingas más Sé más natural Yo te amaría así Mucho más Mucho más Quiero, quiero, quiero tener tu corazón Tener tu corazón, tus miradas, tu calor Tú, besar, tú, tocar, tu sensualidad Tú, stop, para ya, aquel momento quedará Un montón de siglos más Tener tu corazón, tus miradas, tu sensualidad Tú, besar, para ya, aquel momento quedará U,었어, para ya, aquel momento quedará ¡Gracias por ver el video!